El fiscal Eduardo Casenave de Santa Rita y el jefe de la sección de homicidios de la capital del país, comisario César Silguero, encabezarán el seguimiento de la investigación del crimen de Jessica Lovato, registrado el 8 de mayo en Santa Rita. El agente fiscal manifestó que tanto Denis Rodríguez como la banda Zafira seguirán sometidos a la investigación. El primer paso fue conformar un nuevo equipo de investigación, en concurrencia con la Dirección de Apoyo Técnico de la Policía Nacional. Justamente comisionó un equipo, el jefe de investigación está ya con nosotros y sobre esa base nos constituimos en el lugar del hecho, verificamos el lugar. Hoy ya empezamos a procesar toda la información que ya se tenía y también obtener nuevos datos que nos podían llevar a aclarecer el hecho. El caso de Denis Rodríguez y la banda Zafira, ¿cómo quedan ellos dentro de la investigación? Bueno, como digo, no descartamos ninguna de las hipótesis, ¿verdad? Y lo que es innegable es que mucho que aportar tienen en la investigación, ¿verdad? Por el solo hecho de que ellos tuvieron en compañía a esta mujer en las últimas horas que estaba con vida. Lo que se sabe sí es que ya salió con vida de la expo de Santa Rita. Eso es lo que indican las afirmaciones. Va a ser corroborado también eso por otros medios. Manifestó que verán los avances en la investigación para poder darle un seguimiento. Nosotros vamos a reevaluar todo lo que ya se hizo hasta este momento. Vamos a hacer un análisis, una reunión con los personales que han, con el personal que ha intervenido. Llámese personal de criminalística, médico forense y también el investigador acá de la zona. De tal forma poder hacer un análisis exhaustivo de todo lo que se ha hecho hasta este momento. Y de tal forma colaborar con la investigación y tratar de esclarecer este hecho. Todo lo que tenemos en la carpeta vamos a analizar. Y por supuesto, todo lo que sea pertinente vamos también a solicitar al Ministerio Público que se puedan llevar adelante de tal forma llegar a los responsables. Actualmente, el principal sospechoso es un motociclista desconocido que fue visto detrás de Jessica Lovato en el momento en que ella salía de la Expo de Santa Rita. Y posteriormente vamos a informar ya seguramente sobre el resultado que después va a tener sobre la investigación. Jessica Lovato había sido encontrada dentro de una cantarilla con signos de haber sido abusada sexualmente por ambas vías para luego ser estrangulada hasta morir. La última vez que se vio con vida a la joven fue cuando la misma salía del ruedo central siendo aparentemente seguida por un motociclista desconocido hacia quien apunta la investigación.